En otro orden de información, el Edil Rubén Alves dijo que la bancada de Ediles del Frente Amplio continúa trabajando en diferentes proyectos para el Departamento de Artigas, atendiendo inquietudes que los vecinos proponen y que se presentan en el plenario para que el Ejecutivo de la afirmativa con relación a proyectos personales dijo que la Escuela de Cerro San Eugenio y el Liceo para el Barrio Zorrilla se van a concretar porque los diálogos respecto a estos proyectos están generando buenos resultados, expresó el Edil de Frente Amplio. Sí, nosotros acá venimos trabajando fuertemente, atendiendo todas las inquietudes que hay a nivel departamental de lo que los vecinos nos proponen, todos los compañeros estamos dispuestos, siempre atendemos a la gente y bueno, los llevamos al plenario y después el Ejecutivo es que dispone. Otro día había una preocupación acá en el barrio, la Fabini que estaba un poco medio abandonada, bueno, está, yo el plenario pasado presenté la Junta donde la hicimos en Balsa Brun y bueno, fui atendido, bueno, no les obliga de que a las 48 horas se pusieron a arreglar la Plaza Fabini y la dejaron en muy buenas condiciones. Entonces, es lindo también cuando vos te preocupás y le llevas al Ejecutivo y el Ejecutivo también resuelve rápidamente y eso es lo que pretendemos para el bien de la gente y de nuestro departamento, ¿no? En cuanto a tus proyectos como la Escuela de Cerro y un liceo también que venías trabajando, ¿cómo vienen estos trámites? No, viene bien, ahora ya es como se están normalizando un poco las comisiones, hemos tratado esos temas, ya hay como una definición de que la Escuela del Cerro Regido ya hicimos un relevamiento, estamos haciendo un relevamiento más actualizado de la cantidad de niños que pueden concurrir y también el liceo del Sorrisa y bueno, eso quizás muy pronto vamos a solicitar una audiencia y que nos reciban a nivel allá en Montevideo las autoridades de la enseñanza, de la ANEM y entonces nosotros ir con todos esos temas que pertenecen a la educación y bueno, ahí sabremos después a ver qué nos dicen las autoridades nacionales, porque uno habla acá y pretende que todo salga, pero también vamos a tener que tener la voz oficial del Ejecutivo Nacional y de las autoridades nacionales de la enseñanza, para así darle una respuesta a la gente y bueno, y seguir, como dice, paso a paso y luchando para que esto en el día de mañana sea realidad.